Hola a todos y bienvenidos al Pescador Zen. Como sabéis, estamos recopilando una serie de capítulos para abordar la pesca de Prefresa de Lucio. Posteriormente lo haremos del Black Bass. Pero hoy vamos a tocar un tema bastante importante. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en Prefresa de Lucio con aguas tomadas? Aguas turbias de verdad, de color chocolate. No un poco tomadas, sino esas aguas. Efectivamente, las que verdaderamente nos hacen apretar los dientes a los Swing Biter porque complica muchísimo o casi de forma absoluta la pesca con Swing Biter. Pero aún así, cuando llevamos muchas horas de viaje a nuestras espaldas y queremos pescar en esa zona deseada y nos encontramos estas aguas de color chocolate, el volver a casa no es la opción. Así que os voy a dar una serie de tips para que podáis pescar con bastantes resultados. Pero antes quería dar las gracias, por supuesto, a todos los suscriptores de nueva incorporación al canal que están haciendo más grande esta comunidad. Y que, por supuesto, como os dije al principio, no me dejo a nadie. Quiero que vayamos poco a poco, paso a paso, desgranando los secretos de este apasionante mundo que es el Swing Biter. Así que, comenzamos. Vamos a hacer dos episodios en base al tipo de señuelos que vamos a utilizar para estas aguas tomadas. El primer episodio en el cual estamos vamos a hablar de señuelos de gran tamaño que proporcionen drain power, muevan mucho agua o también muy visibles, señuelos muy visibles. Posteriormente vamos a enfocarlo en sonidos y vibraciones. Como siempre, vamos a comenzar con biología, biología del Lucio. El Lucio es un depredador eminentemente visual. Tiene una gran visión, pero ¿qué pasa con las aguas? Se enturbian mucho. El Lucio, además, tiene electroreceptores y quimio-receptores que le van a ayudar tanto a captar señales eléctricas como químicas en el agua. Son unos pequeños orgánulos que tiene en su cuerpo que van a detectar cada punto de electricidad en el agua o sustancias químicas disueltas en el agua. Por ejemplo, los peces cuando miccionan o cuando defecan. Ese tipo de sustancias químicas las va a detectar el Lucio por su olfato. Y también las señales eléctricas que se generan en las pequeñas microdescargas que se producen en las contracciones musculares tanto de peces como de otros animales cuando nadan. Y ahora, señuelos. Vista la biología del Lucio y sabiendo que es un depredador eminentemente visual pero que también tiene unos receptores eléctricos y químicos muy importantes en su línea lateral, vamos a tratar de enfocar toda nuestra atención y señuelos a dos componentes fundamentales. Electrorecepción en línea lateral y brillo. No tanto el color. ¿Por qué no he hablado del color fundamentalmente? Pues porque el agua está muy oscura, visibilidad nula. Salvo que el señuelo caiga justo en frente del Lucio, no lo va a atacar. Porque no lo ve. No lo ve. Hasta que no arranquemos la recogida y genere algún tipo de vibración o de brillo no lo va a detectar en su línea lateral. Entonces, lo que nos interesa es mover agua, como solemos decir, generar vibraciones, brillos o sonidos para poder capturar ese Lucio que una vez se acerque al señuelo y ya lo vea pueda atacarlo. Pero primeramente lo que queremos es generar algún tipo de estímulo en su línea lateral. Ya que el no ve, sigue cazando, pero caza a tientas, chicos. Caza a ciegas. Le tenemos que facilitar las cosas con algo verdaderamente contundente en su línea lateral. Que sepa que inequívocamente es una presa. En base al tamaño de los señuelos, lógicamente, queremos desplazar mucho agua. Necesitamos señuelos con mucho drain power. ¿Cuáles vamos a utilizar? Señuelos de gran tamaño. Sean Soft Swim White, o Hard Swim White. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Desplazan mucho agua. El Lucio, hasta que no esté encima del señuelo, no va a ver el color, ni la silueta, absolutamente nada. Pero va a recibir en su línea lateral ondas de presión que le van a hacer saber que ahí hay una presa. Vamos a intentar que ese señuelo desplace mucha agua horizontalmente. O mejor dicho, perpendicular a la orilla o al lance. Señuelos que tengan un slalom muy abierto para que busquen mucho mejor los peces. ¿Por qué? Este señuelo que tengo aquí es muy frontal. Va a desplazar menos agua que uno que tenga un slalom más grande, más acusado. Entonces, vamos a tratar de buscar señuelos que tengan un slalom más amplio. Como hablamos en el anterior episodio, cuando elegíamos los colores paraguas un poco tomadas, vamos a seguir las mismas líneas generales. Es decir, emplea señuelos blancos, negros y chatrer fundamentalmente, pero podemos añadir en nuestras cajas colores tales como golden, rojos, naranjas, rosas, azules, morados, jumbo, por ejemplo, azul eléctrico, que nos van a proporcionar alta visibilidad. Es necesario, ya que el lucio al toparse con el señuelo, si en vez de toparse a esta distancia, al aumentar la visibilidad del señuelo, puede toparse aquí, lo va a seguir durante más tiempo o quizá lo detecte antes y lance el ataque mucho antes. Es decir, lo que se traduce en que lo podamos capturar mucho antes. Y les sea más fácil encontrar el señuelo. Recordad, blancos, chatré y también colores disruptivos. White chatré, negro chatré, este tipo de señuelos. Además, podemos incorporar brillos con underspin y demás, pero ese episodio es el siguiente. Así que si te ha gustado el episodio, dale like y si no te quieres perder ni una sola de las aventuras del pescador zen, no lo olvides, suscríbete y únete al pescador zen. Nos vemos. ¡Gracias!